¿Qué es lo que se cocina en esta casa? Ser muy curiosa, entrar a todos los cursos, capacitaciones que pueda acerca del tema que le gusta, leer mucho, mirar tendencias en internet, compartir con los amigos, aceptar invitaciones de todo lado, yo casi siempre voy a hacer invitaciones de todo lado porque siempre hay algo que aprender, leer mucho. Para encontrar qué es lo que está pasando en el país en cuanto a tecnología, en redes, propuestas que uno no tiene ni idea que existen y de pronto las descubre, descubrir quién está detrás de lo que está pasando, ver la cantidad de gente que está acá, la mayoría súper joven, es una cosa asombrosa, ver quiénes están moviendo en realidad la tecnología en el país y el futuro. Yo tengo una visión un poco extraña, creo que aunque en este momento puede parecer que nos está deshumanizando, la tecnología en el futuro nos va a volver más humanos.